Se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas, señoras y señores senadores. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, me siento muy honrado, se une este homenaje más que merecido al gran hombre universal, al poeta, al ensayista, al diplomático, al mexicano de excelencia que fue Octavio Paz. Durante su niñez y su juventud, Octavio Paz recibió dos grandes influencias, tanto de su abuelo como de su padre. Ellos fueron precursores de una inteligencia sublime de Octavio Paz, que nos llevó a profundizar en la esencia del ser mexicano, para descubrir en dos obras fundamentales las características principales, precisamente, del pueblo mexicano. Una de ellas es el poema autobiográfico, poema a piedra del sol, y la otra es la obra cumbre, quizás, del laberinto de la soledad, que como en ninguna otra, describe las características particulares del pueblo mexicano, de la mexicanidad, y nos ayuda a entender y a entendernos como lo que somos en nuestra sociedad. Octavio Paz, como sabemos, es conocida la renuncia que al cargo de embajador tuvo cuando se desempeñaba como diplomático, como su embajador en la India, al conocer las infames acciones del entonces gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y particularmente por los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968. Su obra, precisamente, postdata, es una denuncia comprometida y relacionada con estos lamentables hechos. En 1976, funda Octavio Paz con otros la revista Vuelta. Precisamente hoy, hablaba Enrique Krauss en una entrevista radiofónica, hace referencia de que Octavio Paz era un poeta del amor, pero también de la revolución y de las libertades. En Vuelta pudieron expresarse muchos en estos sentidos con esta orientación. Fue severo crítico de movimientos de izquierda, cuando estos mostraron rigidez e intolerancia, pero lo fue también con derechas intransigentes. Era un crítico lo más objetivo que podía, hacia los extremos y los excesos. Supo comprender, Octavio Paz, los valores de la tolerancia y de la convivencia pacífica. Decía sobre la democracia, y esto es bien importante, compañeros y compañeras senadores, decía, cito, No creo que la democracia sea una panacea universal, es una manera civilizada de convivir. Por eso, a pesar de todas sus imperfecciones, soy un partidario de la democracia. Y aun cuando mantuvo, o tuvo una distancia prudente con los partidos políticos, particularmente con Acción Nacional, supo reconocer en Acción Nacional y en la oposición, la construcción de una auténtica democracia para México. Así se refería a la oposición, que pareciera que por momentos olvidamos. Sin la oposición esclarecida y propositiva, no hay democracia posible. Desde 1956, y hasta su muerte, Octavio Paz acumuló una gran cantidad de reconocimientos. Señaladamente el más importante de ellos, en 1990, cuando obtiene el premio Nobel de Literatura. Y al aceptarlo, encontramos a un hombre generoso, que con humildad recibe este máximo galardón, con las palabras siguientes. Dice, La gracia es gratuita, es un don. Aquel que lo recibe el agraciado, si no es un mal nacido, lo agradece, da las gracias. Es lo que yo hago ahora con estas palabras de poco peso. Espero que mi emoción compense su levedad. Los artistas, los verdaderos artistas, son inmortales. A través de su obra, proyectan a través del tiempo. Para México y los mexicanos, Octavio Paz fue, es y seguirá siendo, fuente de enseñanza. Su defensa de valores universales. Es Octavio Paz, un mexicano universal. Es trascendencia, es historia, es legado, es enseñanza, y es orgullo nacional. Que viva siempre Octavio Paz. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón.